Esto no solo nos afecta a Nicaragua, sino que es una situación a nivel mundial. Así que el MINSA, que es quien rectora este tema, en coordinación con ellos, ellos emitieron como MINSA una resolución que nosotros la hemos acatado y nosotros igualmente se la dimos a conocer a los partidos políticos, nos reunimos con los representantes de los partidos políticos para que la comprensión de la situación como está, porque el inicio de la campaña tenía que ser regulada a través de esta situación de cómo estamos. Los partidos políticos y los representantes de los partidos políticos lo tomaron muy seriamente. La comprensión que se ha tenido para esta situación, todos los partidos políticos firmaron este acuerdo, pues esta comunicación que lo decidimos ahí mismo con ellos. Y qué es lo que nosotros queremos principalmente, pues cuando aperturamos una campaña, la modalidad siempre había sido, y en todos los países lo vemos, cómo ha ido cambiando esta situación. Entonces, llamar a tus militantes, a tus simpatizantes, los reunir y hacer tu jornada de caminata, de moto, de ir a cada barrio, en cada comunidad. En esta situación no es posible hacerla, principalmente por la seguridad y la salud de nuestro pueblo. La primera es que los partidos políticos y los candidatos deben evitar los eventos grandes, presenciales, masivos, y priorizar los mecanismos de difusión a nivel virtual, digital, para dar a conocer de una manera más segura. Todas las actividades, en caso de que vayan a ser actividades presenciales, deben realizarse solamente en área abierta, con convocatoria no más de 200 personas, asegurando las medidas de prevención y control, siempre, ¿verdad?, el lavadito de mano al entrar o el alcohol, la toma de temperatura, y mantener una distancia de dos metros entre las personas que están en el local. Las actividades políticas deben de durar no más un tiempo posible, como máximo horas y 30 minutos. Recomienda, ¿verdad?, el Ministerio de Salud, que las personas que forman parte de los grupos de riesgo, como adultos mayores o situaciones de enfermedades crónicas, no participen en estas actividades presenciales, porque es un riesgo grande. Ninguna persona que esté con sospecha o confirmado, que no vaya a estas actividades, por respeto y seguridad de ellas, de esas personas, o de las otras personas que van a estar en ese evento. Se ordenan no realizar caravanas en buses, motos, ni ningún otro medio de transporte. Esta medida será de cumplimiento estricto para garantizar la salud y la tranquilidad de la familia nicaragüense. Se deberá disponer en lugares visibles las medidas sanitarias. O sea, cuando yo vaya al evento, ¿verdad?, que es simpatizante de algún partido y voy a ese evento, entonces tienen que estar las medidas ahí descritas para que los simpatizantes conozcan, pues, que todo, por qué las medidas. También se recomienda utilizar señalización para los accesos y salidas del lugar, a fin de que las personas guarden la distancia requerida al ingreso y al egreso del lugar. Gracias.